DJ Amor Ahora te traigo el baile de mi pompita Las manos abajo, las manos arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Tu pompita Pompita Pastra pa'lante Y pa'cá Tu pompita Pompita Pastra pa'lante Y pa'cá Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Dada 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 D Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.